Hoy voy a hablarte de mis héroes que me dieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible, las virtudes a veces están bajo la superficie, la belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida si elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa, eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Acérrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojalá significa familia, familia, estar juntos siempre. Ah, 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 ah. Tú, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, vi, 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 vi. Tú, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centras en lo que dejaste atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Supercalista, gilístico, espialidoso, creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros, las mejores personas lo están. Si al hablar no hace agradar, te será mejor callar. La vida no es perfecta para ser maravillosa, soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa, protégela a toda costa. Buuuu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Atuna matata, vi, baby, deja, vi, 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 vi. Buuuu, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu banca, que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva, tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Buuuu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Atuna matata, vive y deja, vi, 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 vi. Buuuu, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás, si te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí, que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Bueno pues, esto ha sido una cover de la canción de ellos aprendí, de David Rez, con los dibujos de los personajes de mi infancia. Que os animo a que me dejéis en los comentarios si los reconocéis a todos, o algunos, o cuáles han sido vuestros favoritos. Y ya está. Que nos vemos la semana que viene, creo, no sé muy bien cuándo. Ay, Dios mío, que mal lo he pasado. Adiós. Paro aquí.